¿Cómo es eso de tener el único coche de aviador con dirección electrónica del mercado? Pues os digo que la sensación de este Lexus RZ, que está disponible en Valencia, es impresionante. Dirección electrónica, no por correa, y el aspecto del coche y la visibilidad que nos da en la parte superior, impresionante. El tacto de piel muy bueno, achatado por la parte de abajo y en líneas generales muy bonito. Lo único que me llamaba un poco la atención y que me gustaría más acostumbrarme es la cantidad de botones que tiene. Como veis, tenemos una ruleta de selección, cambios de carril, regulador de velocidad, menús. Aquí tenemos una ruleta que nos indica la velocidad del limpia-parabrisas. En la parte izquierda tenemos luces antiniebla, posición de las luces de carretera, posición y ambiente, otro menú, subida y bajada de volumen. Y además también tenemos aquí unas levas de reducción y de suma de velocidad. Mantenemos los intermitentes aquí, que por lo menos en este caso Lexus me gusta más que el sistema que utiliza, sin duda, Tesla, que lo lleva en un botón aquí. Y encima captativos, estos no son captativos, son botones físicos y giran. Y además tienen respuesta, gestión de luces automáticas, intermitentes y en este lado los limpias del coche. Además aquí unos sensores de reconocimiento facial y la pantalla, como veis, muy diáfana, que se ve muy bien detrás del volante sin un aro superior que nos moleste. Y luego la consola central, que como tenéis aquí, bueno, pantalla, que nos muestra toda la información que queramos del coche. Esto es prácticamente la misma pantalla que utilizan los Lexus NX actuales. Es el nuevo sistema, todavía con botones físicos, por ejemplo, para climatización, para radio, para calefacción delantera, para lunas traseras. Puertos USB-C todos, en este caso tres puertos USB, cámara 360, vale, nos dice la pertenencia, lo que podemos ver y lo que no. Auto, parking, ruleta selectora de la marcha, que en este caso se baja y se gira, y así ya nos cambia el modo de conducción. Lo mantenemos ahí y le damos al AP de parking y se pone en parking, bajamos, giramos y se activa la marcha atrás. Y además tenemos aquí un espejo retrovisor digital, cuanto menos curioso. Y otra vez más le volvemos a dar al AP de parking y aparcamos. ¿Qué tenemos? Control de tracción, hold, la AP de parking, una superficie para cargador, ahora mismo creo que esta no está funcionando todavía. Y en el techo, a ver si soy capaz de encontrarlo, porque tenemos el techo fotocromático, que se apaga de golpe. Se hace translúcido con la pulsación de un botón, que ahora mismo no sé cuál es. Pero sin duda es una comodidad conseguir que sin tener una cortinilla física, se haga translúcido y no nos deslumbre.